A la clase de los jubilados le han pegado muy duro, porque hay una cierta opacidad, un eclipsamiento evidente de la tarjeta argente, pero lo vamos a tratar en sus justos términos a través de Julia Estrada, del Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bueno, efectivamente lo que ocurrió es que Emilio Basaviluazo, al frente del ANSES, firmó la resolución 360 el 20 de octubre de este año, el 7 de noviembre se publicó en el boletín oficial, y ¿qué dice esa resolución? Se deroga, se deja de aplicar el programa Argenta. Claro que el día de ayer empezaron a precisar, en virtud de muchas críticas, cuál es efectivamente el cambio. Vamos a repasar los anuncios. Y primero digo una nota al pie. Desde el 2012, ¿cuánto se entregó de Argenta? Se dice 22.861 millones de pesos en créditos a más de 2 millones de jubilados. Ahora, si vamos a los anuncios, se sube el tope de los créditos de 30.000 a 40.000 por jubilado, de acuerdo al haber, se retira todo en efectivo, ya no se destina un 50% en la tarjeta para consumo de manera obligatoria, y el jubilado la cobra en su cuenta donde cobra el haber. Y hay una relación cuota-ingreso que pasa del 20 al 30%, es decir, es posible pagar cuotas más elevadas. Esto va en el orden de los anuncios que el macrismo, y específicamente Emilio Basavilbaso, dijo ayer. Ahora vamos a una segunda placa, en donde aparece esto que, Víctor Hugo, recién mencionabas, una serie de incógnita respecto de qué va a pasar efectivamente con el Argenta. Fundamentalmente, las dudas tienen que ver con lo que en la práctica el macrismo empezó a hacer con el programa. ¿Qué quiero decir? Se han eliminado los comercios adheridos. Esto directamente es parte del anuncio, y los comercios adheridos tienen que ver con una política que en su momento tenía que ver con fomentar el consumo en lugares en donde no es fácil hacerlo. La tarjeta deja de funcionar en la práctica, ya es de valor simbólico. Se elimina la publicidad sobre el Argenta, esto es algo que viene pasando en general con todas las políticas previas, ya no hay publicidad para que el jubilado sepa que tiene esa posibilidad. Se habla de una caída en los préstamos, lo pongo entre signos de interrogación porque no he podido encontrar la información, la ANSES no la publica, pero muchos periodistas especializados dicen que este año la caída en los préstamos otorgados del Argenta es una realidad. Y por último, y muy interesante, hay un proyecto de ley presentado por tres legisladores del macrismo que dice que las mutuales y cooperativas tienen que volver a ser agentes de crédito y una de las cosas que propone el proyecto es no tener tope a la tasa de interés. Y ahora vamos específicamente a la cuestión de los intereses que yo creo que es el eje de la discusión con la cuestión de la Argenta. Digo, vamos a hacer una comparación, ¿no? Tenemos a Argenta en 12 cuotas, 24 cuotas, 40 cuotas, son las tres opciones que había antes y que supuestamente se mantienen. Ponemos un ejemplo de un banco público, un ejemplo de un banco privado y los famosos créditos inmediatos, esos que se suele conseguir efectivo de manera fácil solamente presentando el DNI. Y pusimos un ejemplo, se piden 100 pesos de crédito, ¿cuánto uno paga de interés? Con el Argenta a 12 cuotas antes, ¿no? Con el kirchnerismo, 21 pesos a 12 cuotas, 25 pesos de interés a 24 cuotas, 37 pesos a 40 cuotas, ya vamos a un banco público y pagás 41, un jubilado, 55 pesos con un banco privado donde los jubilados no suelen ser sujetos de crédito y 125 pesos, ¿no? Se paga más de interés que de capital cuando uno consigue esos préstamos fácil que lo único que hacen es ser usureros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El Argenta tiene muchas críticas, de todas maneras, por su alta tasa de interés, pero de cualquier forma no hay dudas que es mucho mejor que cualquier otro programa de financiación y que además, y esto es un dato para el jubilado que está escuchando, financian hasta 89 años. No hay lugares que financien hasta esa edad, de hecho, la financiación inmediata financia hasta 83 años. Entonces, lo que hacía el Estado era, la verdad, brindar una herramienta muy interesante para que el jubilado pudiera tener crédito que no es sujeto de crédito, al menos en la Argentina. Bravo, Julia, porque lo hemos entendido muy bien. Cristian D'Alessandro, bienvenido. Usted es director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas... Gerontológicas. Gerontológicas. Del Colegio de Abogado de Morón. Bueno, porque el título... Es muy largo. ...la presentación es larga. Sí, simplemente Cristian. Acaba de ver este informe, Cristian. ¿Qué le sugiere? Bueno, lo que dijo acá la economista o la politóloga es correcto, pero lo que a mí más me preocupa es, como lo hemos dejado bien claro, que los intereses aún con esta tarjeta reformada de la Argentina o este plan reformado siguen siendo altos. Si bien se quitó del 31 al 35% de acuerdo al interés que se aplicaba hasta el anuncio, se baja ahora del 24 al 31, sigue siendo muy alto. El jubilado sigue pagando con su propio fondo de garantía de sustentabilidad su propio crédito. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta lo que se daba en el Procrear hasta antes de los anuncios del UBI y todo eso, la tasa era más o menos del 21%. Y el jubilado hoy está cobrando o pagando, mejor dicho, un 24 a un 31 de acuerdo a la cuota que fija. Si tomamos en cuenta que Emilio Basablazo, el titular del ANSES, dijo que va a financiar vaca muerta, un oleoducto de vaca muerta, va a financiar el gasoducto de Córdoba, todo con la plata de los jubilados, realmente deberían estar bajando aún más la tasa de interés, que eso es la preocupación nuestra. Yo además asesoro a la diputada Mirta Tundis, soy jefe de asesores de la diputada y realmente la preocupación de la diputada y de todo el espacio es la alta tasa de interés que hoy genera esto. Están arrojando a la gente, me parece, Iván, no sé si vas por ahí, a los brazos para nada seguros ni amables de los que lucran con el dinero. Exactamente, punto ahí. Un buen paso, lo que dice que es jefe de asesores no es quien termina, es oponiéndose a las leyes en el Congreso, porque cuando uno no se opone a las leyes en el Congreso, pasan este tipo de cosas, pero no le corresponde a Cristian esto porque no es naturalmente quien es la alta tasa. Ahora, la pregunta iba en función de algo parlamentario, que es, ¿qué puede hacer el cuerpo de legisladores para evitar que, como se decía anteriormente, se use la plata de los jubilados, usando un término que usaba recién, para financiar este tipo de cuestiones que afecten naturalmente a los adultos mayores? Y realmente lo que está abarcándose en la legislación actual fue lo de la ley de reparación histórica, y ahí se dejó bien claro un freno, un tope al despilfarro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque recordemos que venían por el todo. Por la venta de acciones favoreciendo a grandes grupos amigos del gobierno. Ahora, esto se pudo frenar, y gracias a Dios que se pudo frenar. Ahora bien, a mí mala preocupación de la tarjeta argentina, que gracias a Dios ya fue solucionado, que la política comunicacional de este gobierno, y particularmente del funcionario del ANSES, es muy mala, pero a mí lo que más me preocupa es lo que se viene. Porque hoy este árbol no está tapando el bosque que se viene, y el bosque es temeroso, porque es el retorno o el posible retorno de las AFJP. Señores, acá estamos hablando de que en una reforma previsional, el director ejecutivo del ANSES, Emilio Basalbaso, dijo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que había que pensar en un sistema público contributivo y repensar el modelo a uno voluntario, un régimen voluntario de ahorro, ahorro voluntario. Eso no es ni más ni menos que el retorno de las AFJP, la hay. Están abriendo la puerta con todas estas cosas. Están abriendo las puertas, y me parece que ahí es donde todos los ciudadanos debemos poner el ojo para que por lo menos sabemos lo que pasó, porque no es una cosa que nos agarra de desprevenidos. La promesa de que iban a cuidar lo que estaba bien, lo que venía bien, porque la tarjeta argenta no tiene muchísimos amigos, era un alivio formidable. Fue un alivio formidable. Era una cierta dignidad. Cuando uno necesita un préstamo, algo le tienen que cobrar, y me parece que lo que estaba perfectamente... Pero imagínese, Víctor Hugo, y disculpe que lo interrumpa, veníamos de un sistema de usureros, de financieras... Ya, ese sistema arrojan otra vez a la gente, Cristian. Por supuesto, quieren venir a lo mejor por eso, esperemos que no se permita. Venían con tasas usurarias del 160% de interés, y donde no solo estaban los intereses puestos, sino que además al jubilado le hacían, a través de estas mutuales que la politóloga habló, les cobraban el seguro de vida de ese pelio, y una asociación a las mutuales o financieras que desaparecían y después andaba a encontrarla, y los jubilados quedaban rehenes de eso, veníamos de eso. Lógicamente que el plan funcionó, y que ahora puede funcionar mejor siempre y cuando bajen las tasas de interés. Cristian, ha sido un gusto. Le pasa nuestra gratitud a Mirta Tundis, que al no poder venir, de esa nos sugirió, sabíamos, estamos un poco entrenados de su capacidad para analizar estos temas, así que... Y si me permite, ella estaba muy contenta hoy, con mucho trabajo, por eso no podía venir, y estaba muy contenta porque por fin pudimos dar solución hoy en la comisión que ella preside, de previsión social, tres temas o cuatro temas fundamentales. El aumento de contingencia para jubilados, que es hoy lo que preocupa en el bolsillo de los pobres, porque hoy perdieron 15 puntos de su canasta básica, hoy pudimos sacar dictamen en la comisión. Dos, pudimos sacar el tema de la renta vitalicia, estamos hablando que se viene la CFJP, y estas son las señoras y señores que quedaron embaucados con el régimen de capitalización. ¿Sabe cuánto perdieron los jubilados? Lo dice el Destape, inflación en la era Macri, los precios para los jubilados se dispararon 46% en un año. Perfecto, es una información correcta, y el poder adquisitivo del jubilado fue en relación de ahora un 15% menos. Muchas gracias, Cristian. A ustedes. A ustedes.